Usted escucha El Rincón Cristiano, tu emisora. Me dice que me ama con un atardecer, lo dice sin palabras, con las olas en el mar, lo dice en la mañana con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Para escuchar música de adoración en inglés y en español, este es tu rincón cristiano. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, me enguar para que crezcas tú. Y cada día se lee más de ti y cada día se lee más como tú. Yo quiero más de ti y cada día se lee más como tú. Yo quiero más de ti y cada día se lee más como tú. Yo quiero más de ti y cada día se lee más como tú. Yo quiero más de ti y cada día se lee más como tú. Yo quiero más de ti y cada día se lee más como tú. Yo quiero más de ti y cada día se lee más como tú. Tú, quebrante a mi corazón, quebrante a mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero mejorar para que crezcas tú. Tú, quebrante a mi corazón, quebrante a mi vida, entrego mi voluntad a ti, soy yo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero mejorar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Ya puedes escuchar El Rincón Cristiano en tu smartphone. He visto grandes gigantes levantarse contra mí. Y sin mover ni un solo dedo, les he visto derrumbar. Y aún así vivo confiado en aquel que me ha enviado. Porque el gigante va delante de mí. Él pelea por mí. Él besos tiene. Y tus promesas en mí yo me escribí. Y yo vivo tranquilo aquí. Ya no tengo de qué temer. Porque el gigante pelea por mí. No importa cuántos se levanten de enfrente de ti. Cuando el que te sostiene ha prometido respaldar. Yo por mi parte estoy tranquilo. Yo por mi parte estoy tranquilo. No tengo miedo. Pues aquel que me ha enviado nunca, nunca me ha dejado. Yo por mi parte estoy tranquilo. No importa cuántos se levanten de enfrente de ti. No importa cuántos son los promesas en mí yo me escribí. Y yo vivo tranquilo aquí. Ya no tengo de qué temer. Porque el gigante pelea por mí. El gigante va delante de mí, él pelea por mí Él me sostiene a diario a diario El gigante va delante de mí, él pelea por mí Pues tus promesas en mí ya me escribí y yo vivo tranquilo aquí Ya no tengo de qué temer, porque el gigante pelea por mí Me leyó, me leyó por ti Es así Aquí escuchas todos los géneros musicales en tu rincón cristiano El sonido del silencio que no quiero escuchar Es aquella noche fría la que quiero evitar El sentirme descubierto cuando el sol me quemará Para qué seguir riendo cuando siento que no estás Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás Que las fuerzas se me agotan y él está por comenzar Fue otro día en silencio el que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos en la oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio donde sé que escucharás El susurro de mi canto y el grito de mi llamar El llamado de mi alma pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda sé que yo podré nadar La corriente de este río a tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás Eres tú mi compañía en esta oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablará Pronto sé que me hablará Vuelve 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 el momento De escucharte En tu silencio Vuelve 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 el momento De escucharte En tu silencio En tu silencio Pronto sé que me hablará Vuelve el momento Vuelve el momento Háblame Señor Háblame Jesús Háblame Jesús Háblame Jesús Háblame Jesús Apláame la fuerza de Él en esta noche Él es fiel Él es bueno Una vez nos reunimos con los muchachos Y dijimos que es lo que más nos asombra de Dios Cuando llegó mi turno Cuando llegó mi momento Cuando llegó mi momento Y yo lo que dije fue Él es fiel Lo que más admiro de Él es su fidelidad No, no merezco lo que Lo que tengo Lo que soy Es por su gracia Es por su amor Por su misericordia Para escuchar música de adoración En inglés y en español Este es tu rincón cristiano Ay, cómo me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte Sin palabras Que no muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Y mi alma al remendará Martillo, el pano y mucho fuego Aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero, mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que ayer está Al taller del maestro Hay de aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más que mil palabras Sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás Aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará A ver Mi alma aquí en mis brazos ¿Para qué decirte que te amo Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar Al taller del maestro vengo, allí el sol se pone Allí tú me hablarás, en tu taller Aunque me duela, aunque me duela, yo sé que eso me ayudará Mi buen Señor, mi buen Jesús De la honra y gloria se fue en Dios Amén Apládele fuerte a él Gracias Henry Si ese aplauso es para nosotros está bien, pero si es para él tiene que dárselo más fuerte Porque somos parte de tu alma, mente y corazón, escuchas tu rincón cristiano Mi hermano yo te invito, pa' que tú sigas cantando En medio de este culto, pues yo me sigo gozando El Espíritu Santo, a ti se está derramando Y son muchos hermanos, a ti se están liberando Mi hermano yo te invito, pa' que tú sigas cantando En medio de este culto, ay yo me sigo gozando El Espíritu Santo, a ti se está derramando Y son muchos hermanos, a ti se están liberando Voy pa' la iglesia Para adorarle Voy pa' la iglesia Ay para alabarle Voy pa' la iglesia Para adorarle Voy pa' la iglesia Para gozarme Mi hermano yo te invito, pa' que tú sigas cantando En medio de este culto, ay yo me sigo gozando El Espíritu Santo, a ti se está derramando Y son muchos hermanos, a ti se están liberando Voy pa' la iglesia Para adorarle Voy pa' la iglesia Para alabarle Voy pa' la iglesia Ay para adorarle Voy pa' la iglesia Para gozarme Voy pa' la iglesia Para adorarle Voy pa' la iglesia Para alabarle Eso es así A la iglesia me voy Mi hermano yo te invito para que tú sigas cantando En medio de este culto yo me sigo gozando El Espíritu Santo aquí se está derramando Y son muchos hermanos los que se están liberando Voy pa' la iglesia Para adorarle Voy pa' la iglesia Ay, para alabarle Voy pa' la iglesia Para adorarle Voy pa' la iglesia Para alabarle Voy pa' la iglesia Para gozarme Voy pa' la iglesia Con mis hermanos En Victoria En Victoria Ya puedes escuchar El Rincón Cristiano en tu smartphone Aquí escuchas Todos los géneros musicales En tu Rincón Cristiano Porque somos parte De tu alma, mente y corazón Escuchas Tu Rincón Cristiano Usted escucha El Rincón Cristiano Tu emisora Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Confiesalo con tus labios Todo el mundo cantando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace Cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Comienzo a sentir Comienzo a sentir